¿Qué dijiste, gallo? Mi colaborador es gay. Suéltala, carnal. Es decir, animal en acción. Ahora me pongo en acción cada que tengo la convicción de vivir de mis letras, brother. Eso se llama improvisación. Como te explico, tengo la lírica preparada. Tanto como esa tortilla viene bien sincronizada. Me aprovecho, damas y caballero. Siempre disparo las métricas que salen desde el pecho. Realmente en lista, lo hacemos a todas horas. No necesito un sello, pero las disparo del todo. Aquí sí, sí. Queremos vivir absoluto. No somos hermanos, la gente no está de luto, pero cuando rapeamos, no sale a luto. Tirando freestyle, hasta me hace un instituto de ciencias. Sí, hermano, tu conciencia. Cuando rapeamos, hermanos, nunca van de Kiber. Puede que la reta sí se vive. Y por aquel caballero, con el estilo de Justin Bieber. Sí, de Justin Bieber, pero claro que el artista no improvisa como quiera, hermanos. Estoy arriba de este jovenisco. Niño, mi terreno es Jalisco. Ya tiene la pose como siempre. Pienso y luego existo. Así lo explico, hermanos. Siempre analizando, agilizando la mentalidad a lo que estoy hablando. La chica está enojada, no se porta bien. Lástima, porque hay en el aguinaldo. Sí, 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 pero lírica, improvisada. Es freestyle, lo que la gente no se imaginaba. Y nunca pensaban que estos despegaban. La amiga está grabando así, que porfa, está bien peinada. Pero nada, nada, todo estilo relajado. Directo de buenato, 100% improvisado. La vista al caballero le gusta el fútbol de antemano. Porque se trajo el nuevo tipo de chucilo sano. De chucilo sano. Pero es de corazón. Un saludo para mi copa que quiere llamar la atención. Yo vengo jugando, así se explica, claro, esto es en caja, hipco mexicano reventando en bongo y caja. La gente nos pregunta que si queremos fama, pero yo les contesto que eso no va a pertenecer. Si me entiendes, no lo duermo debajo de mi almohada, yo no busco fama porque la calle nos vio nacer. Si hermano, se habla con la humildad, pero mira, traje receta secreta, el caballero con chaqueta, pero aún está su motocicleta. Trae motocicleta hermano, con Harley, Davidson y con razón mi hermano tiene toda la cuestión. Si me explicas mi hermano, esto es lo mejor, chaqueta de cuero y zapato de Sergio el Bailador. Esto es una elegancia, vaya, siempre voy rapeando brother y voy cruzando las vallas, vaya donde vaya. Esta granada si te estalla, voy y calla, porque de antemano soy todo un canalla. Se hace el mero mero, pero no importa por favor, que de verdad a la vida yo le pongo más matiz, mucho color. Con permiso hermano, ves un cierto, no importa que no le digan que es el mero mero, pero se ve que el copa es el mandilón. Pero no es problema brother, me presento, soy rapeo. Le metemos niquet, 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 niquet. Ya, damas y caballeros, buen provecho para todos ustedes, somos dos gordos. Hacemos un poco de rap gente, muy buenas tardes, esperamos que haya sido desagrado, no venir como a nadie. Según ustedes les gustó el show que estamos armando para ustedes, si están colaborando con alguna moneda, humillamente pasaremos por tu lugar. Gracias, muchísimas gracias, paz y respeto para todos, buen provecho. Gracias. Oye, este es el gordo, ¿y tú quién eres? El otro gordo. Ah, perdón, no, no sabía, perdón. Salve amigos, estamos aquí con los dos gordos en el mercado de San Juan de Dios, aquí en el área de comidas. Un saludo para toda la gente que está aquí en el mercado de San Juan de Dios, quédate la Cypress Hill, aquí con mi compa el chino. Ándale, ¿este es el chino? Este sí es el chino, ándale. Por ratio, por ratio, paz y respeto, Dios los bendiga. Arre.